Cada cosa que hagan ahora los fiscales supremos implicados en el escándalo de los audios es vista con sospecha. Cada paso que den, cada decisión que tomen, solo motiva una pregunta. ¿Qué más habrá detrás? Por eso cuando a mitad de esta semana el electo fiscal de la nación, Gonzalo Chavarri, nombró al fiscal supremo Tomás Galvez Villegas como titular de la segunda fiscalía suprema penal, varias alarmas sonaron al unísono. La segunda fiscalía suprema penal es la que debe defender ante la Corte Suprema que el caso Fuji Cocteles no sea archivado, como demanda la defensa de Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito Villanella. Pero la segunda fiscalía suprema penal también debe sustentar en la Corte Suprema de Justicia por qué Fujimori y Villanella deben seguir siendo investigados, además, bajo la ley contra el crimen organizado. El problema es que el fiscal supremo Tomás Galvez Villegas es hoy uno de los protagonistas estelares de los audios de la vergüenza y entonces es válido preguntarse si el fiscal es el idóneo para defender en la Corte Suprema un caso de la importancia de los Fuji Cocteles. Pero hay otro elemento que ha hecho saltar a varios de sus sillas tras conocerse la designación de Galvez en la segunda fiscalía suprema penal en lugar de la fiscal suprema Betsabet Revilla Corrales, quien ocupó el cargo hasta el día miércoles. A Galvez le asignaron ese despacho un día después de que la fiscal Revilla pidiera a la Suprema dejar sin efecto la casación. A esto se suma la presencia del abogado José Luis Castillo Alba. Castillo Alba es un conocido penalista, viejo amigo y también abogado del fiscal Tomás Galvez y es abogado también de Joaquín Ramírez, uno de los imprescindibles de fuerza popular a quien la Fiscalía investiga por lavado de activos. En teoría se teme que esa amistad y esa coincidencia de algún modo condicione la posición del fiscal Tomás Galvez frente a la casación presentada por Keiko Pukibori ante la Suprema para que se archive el caso de los Fuji Cocteles. José Luis Castillo Alba, el famoso Pepe Lucho de los audios, el amigo de Tomás Galvez, el abogado de Joaquín Ramírez, el amigo de la un juez César Inos Rosa Pariachi sostiene que nada de esto va a condicionar el accionar del fiscal Supremo. Yo no defiendo a la señora Keiko Fujimori, no la conozco. Y en la casación lo que se está discutiendo es un asunto única y exclusivamente de la señora Keiko Fujimori y del señor Pito, su esposo. Ya el Ministerio Público emitió un pronunciamiento en el sentido de que pide a la Corte Suprema de que la casación sea declarada improcedente. El doctor Tomás Galvez, entiendo, no puede ir contra la posición institucional ya fijada por escrito por parte del Ministerio Público. Tres años atrás, el abogado José Luis Castillo Alba había defendido a Tomás Galvez en un caso que tuvo que ver con fondos del Ministerio Público, extrañas boletas de pago y curiosos testigos. Por entonces, Tomás Galvez era un fiscal supremo adjunto, todavía no fiscal supremo titular y su caso fue investigado por el hoy fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarri, quien entonces era el poderoso jefe de control interno de la Fiscalía. Luego de algunos meses de investigación, la defensa del abogado Castillo Alba se adjudicó al triunfo. El jefe de control interno, Gonzalo Chavarri, desestimó la denuncia en su contra por presentar supuestas boletas falsas en rendiciones de cuentas y por presuntamente apropiarse de fondos de la Fiscalía y archivó el caso. Algunos detalles de este tema trascendieron dos años atrás, pero otros no. Y la de los audios es una coyuntura propicia para rescatar los elementos que tuvo o que debió tener el fiscal que investigó y archivó el caso, Gonzalo Chavarri. Elementos que ahora vamos a exponer. Escucha, no inventes cosas. Espérate, espérate. No estoy inventando cosas. En el año 2013, el que entonces era fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, le dio al entonces fiscal supremo adjunto Tomás Galvez Villegas la responsabilidad de dirigir el Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público, el CAIM. Una oficina creada para capacitar, en asuntos de justicia, a las rondas campesinas y comunidades indígenas a nivel nacional que dependía presupuestalmente de la Escuela del Ministerio Público. En el 2015, el siguiente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nombró gerente general de la Escuela de la Fiscalía al abogado Martín Pérez Arroyo. Pronto, Pérez Arroyo y Tomás Galvez, el director del CAIM, empezaron a tener una relación conflictiva con acusaciones mutuas de corrupción y poco tiempo después, una trabajadora del CAIM hizo una grave denuncia. Ginger Salguero Alcalá, asistente administrativa del centro que dirigía Tomás Galvez, denunció la existencia de un grupo de boletas presuntamente fabricadas para justificar los gastos de algunas jornadas de capacitación a rondas campesinas en Cajamarca y San Martín. En paralelo, se encontró un sobre con sellos de dirigentes ronderos para aparentemente elaborar desde Lima documentos que debían hacerse en Cajamarca. La asistente Ginger Salguero presenta otro informe en la que sostiene ella categóricamente que esos sellos habrían servido para justificar más del 40% o incluso el 50 o 60% de las actividades que permanentemente llevaba el CAIM y que esas invitaciones que llegaban, en realidad no llegaban, sino que simplemente las construían en el despacho con esos sellos y esos oficios luego finalmente servían para pedir los fondos por encargo para que les asignen el presupuesto de la fiscalía, en este caso de la escuela. La asistente Ginger Salguero denunció a su jefe Tomás Galvez por presunto delito contra la fe pública, falsificación de documentos y falsedad genérica, primero ante el fiscal de la Nación Pablo Sánchez y después ante el fiscal de control interno Gonzalo Chavarri. Como director del Centro de Asuntos Interculturales de la Fiscalía, Tomás Galvez había organizado medio centenar de jornadas de capacitación y por ello solicitaba fondos por rendir a la Fiscalía para cubrir la alimentación y el traslado de los ronderos participantes. Salguero no presentó documentos de todas las jornadas de capacitación, solo de cinco actividades realizadas en Cajamarca. En su denuncia sostuvo que Galvez había inflado el número de ronderos asistentes a esas cinco jornadas para apropiarse presuntamente de 23.469 soles. Salguero presentó las mismas boletas de consumo de alimentos que Galvez había rendido previamente a la gerencia de la Fiscalía en sus oficios de rendición de cuentas y adjuntó fotografías y videos de algunos eventos en los que no se advertía gran asistencia. Yo nunca he visto una boleta. El oficio, obviamente, usted sabe que por la división de tareas y de trabajos que hay, me traen ya la liquidación y yo firmo. Entonces yo no reviso boletas. Usted no revisó la que estaba firmando. Es que esa no es mi tarea. Esa no es que yo estoy firmando la liquidación. En el año 2016, el abogado de la denunciante, Henry León Poma, denunció el caso ante el periodista Alonso Ramos, entonces de la unidad de investigación del diario El Comercio. Algunos propietarios de los restaurantes cajamarquinos que aparecían en las rendiciones del fiscal Galvez declararon al periodista del comercio que jamás brindaron tales servicios. En su defensa durante el proceso en control interno, Galvez entregó links de notas periodísticas de medios cajamarquinos que daban cuenta de altos niveles de asistencia de ronderos. También presentó declaraciones juradas de dirigentes ronderos de ese departamento, quienes aseguraron que sí hubo una alta asistencia en las capacitaciones. El jefe de control interno, Gonzalo Chavarri, le dio a los elementos entregados por Galvez más valor que a los aportados por la denunciante. Por ejemplo, no le requirió al periodista del comercio los audios de sus entrevistas con los dueños de los restaurantes pese al pedido que había hecho el abogado, Henry León. Y entonces archivó la denuncia. Nosotros estábamos convencidos de los hechos que afirmábamos. Habíamos aportado pruebas. Las pruebas acreditaba, en video, por ejemplo, que era una de las pruebas que se había aportado, en el cual se advertía de que para las actividades que desarrollaba el CAIR no había la existencia, la afluencia de personas, de comuneros, de comuneros, de comunidades campesinas, para que no se iban dirigidas a este tipo de capacitaciones. No había la afluencia que indicaba los recibos de las boletas de pago por consumo que se presentaban a la tesorería del Ministerio Público para justificar los encargos económicos que se ha dado. Yo nunca he visto una boleta. El oficio, obviamente, usted sabe que por la división de tareas y de trabajos que hay, de trabajos que hay, me traen ya la liquidación y yo firmo. Entonces yo no reviso boletas. Estas son algunas de las boletas entregadas en su denuncia por la ex asistente de Tomás Galvez, Ginger Salguero Alcalá. Este primer grupo de seis boletas pertenecen al restaurante Doña Elena, en Cajamarca, cuyo propietario se llama Juan Marino Abanto Díaz. Allí se observa. El 6 de febrero del 2014, el fiscal Galvez pagó 3.000 soles por 400 menús, un pago dividido en dos boletas, no en una sola. Mes y medio después, el 22 de marzo, la fiscalía pagó 2.880 soles por otros 320 menús, de nuevo dividido en dos boletas, y el 12 de septiembre, el mismo restaurante vendió 600 almuerzos por un total de 4.800 soles e hizo dos boletas. El caso del restaurante La Base, cuya propietaria se llama Luzicarina Chukihuanga Jabo, es más interesante aún. En un mismo día, 9 de febrero del 2014, el fiscal Galvez pagó 3.200 soles por 320 almuerzos. Por el monto, el fiscal Galvez o sus colaboradores debieron exigir factura o una sola boleta con el gasto total, pero, como en el caso anterior, el pago se partió en cinco boletas, cuatro por 700 soles, y una por 400 soles. Tú, no sé cuál es el criterio que tienes para que me preguntes esto. ¿Por qué? Porque mira, porque la cuestión... Le estoy preguntando por qué cinco boletas y no solo una. Pero eso tienes que preguntarle a ellos, pues yo qué puedo decir de eso. Pero es que usted la adjunta dentro de su informe, por eso tengo que preguntárselo a usted. Pero si a mí, mira, ¿sabes qué? A mí ni siquiera me entregan estas boletas. Pero usted las adjunta dentro de su informe, por eso se lo pregunto, usted firma este informe. Escucha, no inventes cosas. A ver. Espérate, espérate. No estoy inventando cosas. No, es que no puede decir eso usted. Es que no puede decir eso tú tampoco. A usted lo respeto mucho, pero es que mira. Y usted no puede decir que yo invento cosas porque acá está su firma y sello, pues doctor. mira, por eso te voy a decir. ¿Eso es un invento? Mira, mira lo que te voy a decir acá. El fiscal Galvez defendió su trabajo en el Centro de Asuntos Interculturales asegurando haber gastado su propio dinero en actividades realmente masivas con ronderos. Escuche. Hemos hecho un evento con ocho mil personas y en ese evento con ocho mil personas hemos dado más de cien mil soles. Todo eso hemos tenido que gestionar. ¿Quién cubrió ese? La municipalidad, la gobernación y lamentablemente ahí nos dio un restaurante que era menú express, como siempre le comprábamos a ellos, nos dio un crédito más o menos por cuarenta mil soles. Al final yo de mi dinero, de mi dinero, he pagado como treinta mil soles. De mi dinero. ¿Te dieron un crédito por cuarenta mil soles? Nos dieron los menúes. Nos dieron los menúes. Y usted asumió treinta mil soles. Más o menos. Ya, pero el resto no se ha pagado. ¿Tiene como probar eso? Claro, si le piden la boleta, le piden las boletas. O sea, se lo dio en efectivo. Mira, lo que interesa, no, mira, no, claro, en efectivo. Lo que interesa es que se ha acreditado que han existido media plaza de Cajamarca, llena, media, más de media plaza de Cajamarca. Y sabes qué, y todos comieron. Lo importante, señala el fiscal supremo, es que todos comieron. Sobre su dinero, los treinta mil soles que asegura haber aportado, dice que aún está a tiempo de pedir su reembolso. El Ministerio Público le tuvo que haber devuelto esos treinta mil soles que usted asumió. Es que ya me sacaron, pero ya me sacaron del instituto. Bueno, pero además, ¿sabes qué? Pero al margen de eso es un dinero suyo, ¿no? Vamos a ver, voy a ver si les cobro. ¿Va a ver si les cobra? Voy a ver si les cobro, porque todavía no ha prescrito. ¿Ya? Tengo diez años para reclamar. No ha prescrito, todavía puede decirlo. no ha prescrito. Voy a ver si les cobro. Ya. Muy bien. Entonces, mira. Pero, ¿cómo lo va a sustentar? Si, si lo, si lo, si lo, si lo pagó en efectivo y no hay voucher. lo que pueda sustentar, lo que pueda sustentar, lo cobraré. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo he puesto todas los, en todos los cursos he puesto de mi dinero, en todos. Durante la investigación que realizó Gonzalo Chávarri sucedió un hecho interesante. Para que no quepa ninguna duda de la veracidad de las boletas presentadas, Galvez entregó declaraciones juradas de los proveedores de los almuerzos en Cajamarca que acreditaban haber efectivamente preparado menús para la cantidad señalada de ronderos. Los casos más llamativos fueron precisamente los de los propietarios de los restaurantes Doña Elena y La Base que hemos comentado. El dueño del Doña Elena, Juan Marino Castillo Abanto, suscribió dos declaraciones juradas. En la primera firmó como Juan Abanto y en la segunda como Juan Marino. Ambas firmas se ven distintas entre sí, pero también en comparación con la del DNI del Cajamarquino. ¿Nunca ha funcionado el restaurante acá, no? No, ha funcionado en otro sitio. ¿Pero nunca acá en esta dirección? Este, ahora ya funciona acá, pero son atenciones eventuales. ¿Hasta qué tiempo? Bueno, desde el 2000, a ver, hasta el 2008 más o menos. Ay no, la verdad que no me acuerdo muy bien cómo el anfitrión está activa. Por su parte, la dueña de la cevichería La Base, Lucy Karina Chukihuanga Javo, presentó esta declaración. Pero hay un detalle. En la firma figura un apellido incorrecto, Chukimango. No el correcto, Chukihuanga. Y de nuevo, observe la firma de la declaración jurada al lado de la firma del DNI. Esto fue lo que dijo la señora Chukihuanga, no Chukimango, a cuarto poder. Yo no puedo firmar esto, imagínate, no me voy a dar cuenta acá mi nombre. Bueno, pues no. ¿Pareciera que hubiesen manipulado su firma? También. También. Si yo quiero ver al señor, si yo lo veo al señor, yo lo reconozco al señor. Porque el señor me dijo que era del Ministerio Público, que venía. Al fiscal Tomás Galvez le preguntamos también por qué las declaraciones juradas que le presentó al fiscal Gonzalo Chávarri tenían todas un formato y tipo de letra similar. Esto nos dijo. Es que mira, el que lo tipea, lo va a tipear una persona, pues. ¿Una sola? Claro. La persona que ha sacado las declaraciones juradas, tiene que facilitarle a la declarante, no le va a decir, oiga, usted hágame la declaración. Le dice, vamos a hacer la declaración, lea usted, dígame cómo es, y firme y pone su huella. Eso es lo normal. Si tú le dices a la persona que te lo haga, que vaya a pagar a otro para que él lo haga, nunca lo va a hacer, pues. Así de simple. Entonces, una sola persona elaboró, redactó estas declaraciones juradas y se las llevó a los proveedores para que las firmen. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Tú no contestas. Tú pregúntame nomás. Yo te contesto. Es una pregunta, entonces. Tú pregúntame. Pudiera ser, pero nada tendría de irregular. El caso de las declaraciones juradas también se archivó, y la decisión de Gonzalo Chavarri, sustentada en informes contables de la Fiscalía, fue ratificada por la Junta de Fiscales Supremos durante el periodo de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Y todo quedó en el olvido. Hace tres semanas, tras el estallido del escándalo de los audios, el abogado de la denunciante, Henry León Poma, desempolvó sus papeles y se fue a buscar a un perito judicial para que analice las firmas de las declaraciones juradas de Luz de Chukimango, Jabo, y de Juan Marino Abanto Díaz. La semana que pasó, el abogado recibió los resultados. El peritógrafo técnico judicial, Alberto Castro Alata, concluyó que ninguna de las dos firmas corresponden al puño gráfico de su titular. Pero claro, ya es algo simbólico. El caso está cerrado. Esto es cosa decidida. Seguramente. Ni siquiera se puede volver a investigar. No sé si es temerario decir, pero en el Ministerio Público ocurren muchas cosas y ahí dentro se blindan a las personas. O sea, usted está diciendo que el fiscal Chávarri blindó al fiscal Galvez. Sí, lo liberó. Lo liberó de esta investigación. Lo absolvió de la comisión de un hecho ilícito. Yo no digo que el fiscal Tomás Galvez haya preparado, haya redactado, haya hecho estas declaraciones juradas falsas, pero las usó. Yo estoy en paz con mi conciencia, estoy en paz con Dios y yo sé que Dios pone las cosas en su lugar siempre. Y ¿sabes qué? De esto voy a salir airoso y fortalecido. ¿Por qué? Porque soy con la verdad. Los protagonistas de este caso cerrado son hoy dos de los más altos fiscales que hacen noticia por el escándalo de los CNM Audios o caso Lava Juez. Hace dos años, Chávarri archivaba esta denuncia contra Galvez. Hoy, Galvez y otros fiscales supremos sostienen la permanencia de Chávarri en el cargo de fiscal de la nación. Eso es lo que dicen los hechos.